El Midagri concluyó la designación del director de agro rural, Rogelio Guamani, tras el informe de contracorriente, pues el dominical denunció que en Perú iban a perder más de 8 millones de dólares por licitación dada durante su gestión. Vamos a ver todos los detalles en el siguiente video. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego concluyó la designación de Rogelio Guamani como director ejecutivo del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural. La decisión fue oficializada a través de la resolución ministerial número 0274-2022-MIDAGRI publicada el jueves 23 de junio. Además, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego oficializó la anulación de la segunda licitación realizada durante la gestión de Guamani para la compra de Urea, en la que resultó ganadora la empresa brasileña MF Fertilizantes. Ello luego de que el dominical contracorriente revelara que la compañía ganadora no solo vendía la tonelada de Urea a un precio mayor que el postor que quedó en segundo lugar, sino que no iba a cumplir con la entrega total de más de 73 mil toneladas del fertilizante en 35 días. De haberse concretado la licitación con la compañía Carioca, el Perú habría gastado 8 millones 88 mil 190 dólares de más. El MIDAGRI decidió prescindir de la hora exdirector tras el gasto que iba a generarse para el Estado. ¿Qué te parece esta decisión? ¿Hicieron lo correcto? Te invitamos a dejar tus comentarios abajo, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Bye. Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.